Hola, yo me llamo Juan y me gusta jugar videojuegos y mientras lo hago hablo de libros, quédate, te va a gustar Hola, que bueno que te quedaste, el día de hoy vamos a jugar Galaxy Attack Alien Shooter Un videojuego de disparos estilo Galaga que se lanzó en 2017 para dispositivos IOS y Android Y fue lanzado por la compañía vietnamita OneSoft Y mientras jugamos este bastante divertido pero igual un tanto difícil juego Vamos a hablar de este libro La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams Pero como siempre antes de hablar del libro tenemos que hablar de su autor Douglas Adams fue un escritor nacido en Cambridge, Inglaterra el 11 de marzo de 1952 Y murió el 11 de mayo de 2001 en Santa Bárbara, California, Estados Unidos Fue un prolífico escritor y guionista radiofónico y de televisión Y es, hasta donde yo sé, el único y reconocido como historiador galáctico Es el único historiador galáctico reconocido, hasta donde yo sé En 1957 se muda a Essex con su madre y su hermana tras el divorcio de sus padres En 1959 ingresa en la Brent Good School en el mismo Essex En donde comienza a interesarse por las ciencias naturales Y también empieza a escribir algunas narraciones que ganan algunos premios locales En 1970 ingresa en el colegio St. John College de la Universidad de Cambridge En donde estudia filología Y se graduó en 1974 en literatura inglesa En el colegio él forma parte de un club llamado los Foodlights Los Foodlights es un club exclusivo del colegio de St. John College Al que solamente se entra por invitación Y cuyos miembros eran talentosos escritores A los que se les daba prioridad para ser publicados por la misma Universidad de Cambridge O por otras empresas editoriales Y estos eran publicados periódicamente Periódicamente se les daba como esta chance de ir publicando y de ser publicados Tras la universidad Se muda a Londres buscando un trabajo como guionista en radio o televisión Él comienza trabajando Él forma parte de los Monty Python Los Monty Python son un grupo de escritores de la BBC en Londres Que se formó este club a partir de los Foodlights de la Universidad de Cambridge Es decir, esas relaciones que hizo en Cambridge con los Foodlights Le sirvieron para ser parte de los Monty Python Que eran los escritores de los shows de comedia de la BBC Se vuelve guionista de TV en estos años E incluso aparece como invitado Es decir, como extra y así En varios programas de la BBC Durante los siguientes años Él trabajó escribiendo guiones Para diversos programas radiofónicos y de TV Entre estos se incluye Doctor Who Y algunas otras series importantes De las cadenas inglesas de la BBC Pero como su estilo no es muy popular Ni sus trabajos no son de gran gusto por el público Tiene que buscar otros trabajos para mantenerse Para ganar suficiente dinero Sin embargo en 1977 Se emite en la radio En la radio de la BBC Un programa de ciencia ficción y comedia De su autoría La guía del autoestopista galáctico Fue primero una Uy Fue este programa radiofónico Que se hizo en 1977 Y se volvió un éxito instantáneo Fue tal el éxito de la guía Que el siguiente año se editó el libro Con esta primera historia Douglas Adams En el año en el que se publica el libro Se vuelve productor radiofónico Y el resto de su vida se la pasa escribiendo Se la pasa escribiendo Entre muchas otras cosas La misma guía Del autoestopista galáctico Todo el resto de su vida Se la pasaría escribiendo libros de la guía En 1999 Douglas se muda a California Con el objetivo expreso De buscar la producción De una película Basado en el contenido De la guía del autoestopista galáctico Sin embargo muere En 2001 Dos años después Al salir El 11 de mayo Al salir del gimnasio A los 49 años Es decir no pudo ver Como la guía se convertía En una película Sin embargo pues esta película Si se hizo Si se desarrolló La película desde los años 80 Ya se estaba buscando Que se produjera esta Esta película Pero no Por muchas razones No sucedía O no había presupuesto suficiente O el director se retiraba O los productores No se animaban Es decir Había muchas complicaciones Y la guía pues nunca terminaba De cobrar forma Como película Y no fue hasta 2005 Que se estrenó esta película Ya después de la muerte De Douglas Adams Él en su vida personal Fue un ateo radical Y lo que él se denominó Como un ateo estratégico Es decir Él dice que solamente Se interesaba por Discusiones O luchas O Mostrar su ateísmo Cuando valía la pena Es decir Cuando había Alguna situación Que a él le pudiera beneficiar O que pudiera beneficiar Al ateísmo en sí mismo Si no Pues no le interesaba Demostrar sus creencias O discutir acerca de ellas Y también era un fuerte promotor Del activismo ambiental Es decir Estaba muy preocupado Por el medio ambiente Y como Lo estamos dañando Y lo estamos destruyendo Douglas Adams Se convirtió en un fanático De la tecnología En especial De los dispositivos Apple Hasta la década De los ochentas Y esta situación Tuvo un cambio Muy notorio En la manera En la que Estaban desarrollados Sus escritos No es que fuera Un antitecnología O que fuera Que expresamente Odiara la tecnología Sino que sus personajes No eran muy Cercanos a la tecnología O esta Funcionaba De una manera Transparente Es decir Él decía Ah pues hay una computadora Que hace esto Y ya Entonces su ciencia ficción Era De ese tipo Era un poco más blanda Y no es hasta los ochentas Que él se vuelve Más cercano Al uso de la tecnología De los dispositivos Apple Que empieza a haber Un cambio En como sus personajes Usan Y perciben la tecnología Que pues obviamente Está esto Desde él Desde él como persona Como percibe él Y usa la tecnología Esto se reflejó En toda su obra literaria No solo en el autoestopista Aunque obviamente Pues ahí se nota mucho Porque pues la obra Es de ciencia ficción Y de pues Cosas De tipo futurista Y todas estas Situaciones Que pues no se dan En otros escenarios Su obra Es un clásico Y es un referente Para la ciencia ficción Y la comedia Y algunos de los elementos De su obra Han permeado Incluso la cultura popular Por ejemplo En su honor En honor de Douglas Adams Cada 25 de mayo Que es algunos días después De su muerte Se celebra El día de la toalla En el que las personas Llevan consigo Una toalla Todo el día Porque es uno De los consejos Que nos da la guía La guía Del autoestopista galáctico Ya directamente Es una novela De ciencia ficción Cómica Del año De 1979 Esta se basó En la novela Radiofónica Del mismo nombre Es decir La novela Que produjo Douglas Adams En 1979 Es la primera parte De seis novelas Las primeras cinco Las escribió El propio Douglas Adams Y la última La escribió Eoin Colfer Después de la muerte De Douglas Douglas Adams Tuvo una epifanía Para la historia De la guía En 1971 Él estaba de mochilero Por Europa Del oriente En Austria Específicamente Después de una noche De fiesta De una noche De copas Se despertó En un banco De Austria Todavía ebrio Según dice Y encontró En sus manos Que tenía un libro Que daba consejos De autoestopismo En Europa Y de ahí Le surgió la idea De hacer un libro De ciencia ficción Con la misma idea Pero pues Obviamente Ubicado En la galaxia La narración Fue el programa Radiofónico Después se volvió Una novela Después se volvió Una trilogía Después En palabras De Douglas Adams Una trilogía En cinco partes Y al final Fue una hexalogía Es decir Seis libros Y Pues la obra Trascendió La vida De Douglas Adams Es decir El último libro No lo escribió Él y se publicó Después de su muerte La guía Del autoestopista Galáctico No solamente Se quedó En el programa Radiofónico Y las novelas También hay Cómics Audiolibros Representaciones Teatrales Videojuegos Incluso No está en línea Es un videojuego Estilo Aventura Escrita Un poco interesante Yo no lo pude pasar Pero les dejo el enlace Acá arriba Acá arriba está el enlace Por si quieren jugarlo En línea Este es interesante Porque está muy apegado Al libro Obviamente Hay una serie De televisión De producción inglesa Una y La adaptación cinematográfica Que fue por la que luchó Douglas Casi 30 Casi 20 años Que se hiciera Hasta que se Se produjo Y se estrenó En 2005 Y esta es con actores De primer nivel Actores ingleses De primer nivel Soy de Chanel Bueno no sé si Bueno creo que ella es Inglés Pero está Soy de Chanel Está Martin Freeman Hay actores geniales En la adaptación De la guía También el contenido De la obra Ha trascendido La cultura popular Es decir La saga Ha tenido repercusión En toda la cultura popular En la literatura En la literatura De ciencia ficción Incluso en la divulgación De la ciencia Algunos divulgadores De la ciencia La consideran Uno de los pilares De la ciencia ficción Moderna Y que nos ayuda A entender La manera en la que Vemos La literatura Y la ciencia ficción Completa La saga Como dije Se compone De 6 libros Estos son La guía del autostopista Galáctico De 1978 1979 El restaurante Del fin del mundo De 1980 La vida El universo Y todo lo demás De 1982 Hasta luego Y gracias por el pescado De 1984 Informes sobre la tierra Fundamentalmente inofensiva De 1992 Y este fue el último Que escribió Douglas Adams Y el último se llama Y una cosa más De 2009 Este ya no lo escribió Douglas Adams Ya tiene 8 años de muerte La novela La novela es bien interesante La novela comienza narrando Las desventuras De Arthur Dent Arthur Dent Es un tipo normal Es un Es una persona normal En una zona Medio rural De Inglaterra Que está atravesando Por un Por algo muy terrible Que es Que el gobierno municipal Va a destruir su casa Para construir Una Una vía Una vía Una carretera Entonces él está muy preocupado Y lo que está haciendo Al inicio de la novela Lo que nos propone Lo que está haciendo Arthur Dent Es que va a Se pone delante De los De los Camiones De los bulldozers Que van a destruir Su casa Entonces Vemos como el pobre Arthur Dent Empieza como a pelear Contra la burocracia Y se pelea Contra el encargado De obras públicas Del municipio Que le dice Pero señor Arthur Dent Estaba la obra En Se presentó la obra En las En las juntas municipales Y usted pudo presentar Una queja Y ahí estaba El proyecto arquitectónico En En la oficina Y no sé qué Y Arthur Dent Sí, pero este proyecto arquitectónico Estaba protegido bajo llave Y nunca se dio anuncio A mí nunca me dijeron Y dice Bueno, pues es que no es mi problema Que usted no vaya a revisar Los archivos municipales Cada semana ¿No? Para ver este proyecto O sea, y bueno Vemos ahí el pobre Arthur Dent Cómo está peleando Cómo trata de pelear Contra La La pobre La burocracia Mientras Que Ford Perfect Aparece Que es un muy Muy buen amigo De Arthur Dent Está De repente Se da cuenta De que hay una nave Interplanetaria Una nave Bogona Que son Uno de los seres Que van a aparecer En la novela Hacia la tierra Ford Perfect Es Aparentemente un escritor Y su aspecto Es el de un Reportero Un escritor Ahí medio borrachín Que se mudó A esta zona Unos años antes Y que es muy amigo Pues de todo mundo Nadie sabe En qué trabaja Ni para quién Trabaja Ni nada Pero pues resulta Que es Un tipo Que trabaja Y que anda Haciendo su vida Resulta Pero la realidad Es que resulta Que Ford Perfect En realidad Es un alienígena Que nació En la estrella Betelgeuse Que es una estrella Que pues está Relativamente cerca De nuestro planeta Nueve años luz Y que Que él trabaja Para una empresa Para la empresa Que hace La guía Del autoestopista Galáctico La guía Del autoestopista Galáctico Es un Libro Pero Bueno No es propiamente Un libro No es un libro Físico Es un Creo que es Bueno Acá pongo arriba Unas de las De los acercamientos Artísticos Que se han hecho Acerca de la guía No es propiamente Un libro Es más parecido A un lector De estos lectores De libros Digitales Que tienen La pantalla Y también tienen Un teclado Y todo Porque pues Bien dice Ford Perfect Si todo el Bueno el mismo libro Lo dice Si el contenido De la guía Del autoestopista Galáctico Fueran libros físicos Pues estaríamos Hablando de Edificios Y edificios Y edificios Llenos de libros ¿No? Porque es mucha Información La que tiene La guía Del autoestopista Galáctico Entonces Ford Perfect Trabaja para esta Empresa Que hace este libro Y su trabajo En la tierra Pues es Reunir información Para Para que el artículo Que trata acerca De la tierra En la guía Pues esté ampliado ¿No? Tenga información Más actualizada Y todo Y pues resulta Que de repente Aparece la nave Bogona Y pues él Se va corriendo ¿No? Y se va corriendo Y encuentra a Artur En su casa Y se lo lleva Le dice No, no Artur No, no, no Este Vámonos Hay algo más importante Que el problema De tu casa Que aunque si es muy importante Pues no, ahorita No sirve de nada ¿No? Y entonces Ford toma a Artur Y se lo lleva A la Se lo lleva a un bar A un bar En el pueblo Y le obliga A tomarse unos whiskeys Mientras él se toma unos Ah y le da una toalla Le da una toalla Al buen Artur Mientras él toma una Y se la pone También en los hombros Y le da una toalla Y en ese momento Llega la nave Bogona A la Tierra La nave gigantesca Bogona Y mediante eso Mediante alguna tecnología Pues que desconocemos Todas las televisiones Radios Botes de basura Y todos los implementos De metal Se vuelven como bocinas Y los Bogones Anuncian su llegada Y le anuncian A la Tierra Que pues Por gobierno Por órdenes Del gobierno Galáctico La Tierra tendrá que ser Destruida Para la construcción De una De una carretera Intergaláctica Entonces Ahí empieza Desde ahí empieza La ironía De Douglas Adams Al Al mostrarnos A un Artur Dent Peleando contra La burocracia Mientras que La misma burocracia Planea O pretende Destruir al planeta Entero Para construir Una Carretera Entonces Mientras que Los Bogones Le están diciendo Al planeta Tierra Que bueno Pues tienen Cinco minutos Para despedirse De sus amados Y de todo Lo que les es querido El buen Artur Dent Y Ford Prefect Están en la Taberna Bebiendo Bebiéndose Unos whiskeys Esperando El fin Del mundo Y resulta Que Por más Que la gente De la Tierra Hace Un llamado Y se trata De comunicar Con los Bogones Diciéndoles Que pues Por qué van a Destruir el planeta Que no lo hagan Que por favor Nos respeten Y los Bogones Les responden Diciendo que pues En una estrella Cercana A cuatro años Luz De nuestro planeta Están las oficinas Del gobierno Y que pues Ahí pudieron Poner una queja Y pudieron decir Lo que necesitaban Y todo eso Pero que pues Nunca lo hicieron Y que pues Ni modo No es culpa Del gobierno Galáctico Entonces Que pues Se tienen que tomar Las previsiones Y que nada puede Detener el progreso Y que es necesaria La carretera Intergaláctica Entonces Ahí sigue 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 La ironía De Douglas Adams Porque nos presentaron Al pobre Arthur Dent Como no podía Luchar contra La La burocracia Y como Los humanos Pues Tampoco pueden ¿No? Porque el gobierno Intergaláctico Ha dicho Que pues No hay más Entonces Al pasar Pasan los minutos Y mientras uno Está esperando Que algo pase En la novela De no No pueden destruir El planeta Resulta que Douglas Adams Sigue Con su comedia Más dura Y destruyen Los bogones El planeta Simple y sencillamente Así Con un chasquido El planeta tierra Se destruye Y todas las personas Que existían en él Y todas las personas Que vivieron Y toda la cultura humana Y todo Desaparece Pero Arthur Dent Y Ford Prefect No mueren Sino que gracias A que Arthur Dent Es un alienígena Y pues tiene Alcance De alguna tecnología Alienígena Sube a la nave Bogona Junto con Arthur Dent Antes de que El planeta tierra Sea destruido Y entonces Le dice Ford Prefect Que pues ahora Somos autoestopistas Galácticos Pero no nos pueden Atrapar los bogones Porque pues resulta Que los bogones Odian a los autoestopistas Porque pues se suben Gratis a las naves Y odian que viajen Entonces nos tenemos Que esconder Y pues ahí vemos A Arthur Dent Y a Ford Prefect Que se tratan De esconder de la nave Pero pues obviamente Es inútil El bogón Los encuentra Los atrapan Y primero Los obliga a escuchar Un poco de poesía Bogona Que se supone Que es una de las torturas Más terribles En toda la galaxia Entonces ya que los hizo Escuchar poesía Bogona Pero no murieron Ni Arthur Dent Ni ninguno de los dos Muere con la poesía Bogona Increíblemente Nadie se explica Por qué no mueren El bogón le dice Ah bueno Pues si Todos murieron Con la poesía Pues se van Y los obliga A que los lancen De la nave Entonces Y de nuevo Ahí esperamos Que algo pase Y que No los lancen Fuera de la nave Y resulta que Pues si los lanzan El bogón Las da la orden Y al final Si los lanzan De la nave Y pues vemos Al pobre Arthur Dent Y a Ford Prefect A su suerte Y parece ser Que van a morir En el espacio Porque pues obviamente No pueden vivir Ninguno de los dos Puede sobrevivir En el espacio Y mientras Esto está pasando Nos muestran Como el presidente De la galaxia El señor Zafod Biblebrox Zafod Dejémoslo así Bueno ahí está el nombre Para que lo lean El señor Zafod Biblebrox Que es el presidente De la Unidad De la galaxia Está presentando Una nave Una de las De las naves Más modernas Y más poderosas De la galaxia Y esta nave La muestra En un planeta Lejano Y ahí nos va describiendo Douglas Adams Cómo es este planeta Y cómo es este Buen Zafod Que tiene Bueno en el libro Tiene dos cabezas En la película Supongo que no hubo Presupuesto Para que un personaje De dos cabezas Saliera Toda la película Y en eso Se roba la nave Este presidente Se roba la nave Y se lleva la nave Junto con su Asistente Trisha McMillan Y se van Y se van Y resulta que la nave Viaja O esta nave Es tan potente Que los lleva a su destino Pero al mismo tiempo Tiene que provocar Improbabilidades A niveles galácticos Para poder viajar A esas velocidades O cumplir con las misiones Que se le manda Entonces la improbabilidad Que esta nave Hace Es rescatar A Ford Prefect Y Arthur Dent Que están muriendo En el espacio Están como que En su última Están a punto de morir Y la nave pasa Bueno no pasa Sino que la nave Para viajar A otra parte del universo Tiene que estar presente En todo el universo Al mismo tiempo O sea como que Para viajar A una parte específica Del universo Viaja a todo el universo Visita a todo el universo Al mismo tiempo En el mismo momento Y realiza Cosas improbables Para viajar Esa es la La máquina De improbabilidad Así funciona Entonces Salva Arthur Dent Y Ford Perfect Y bueno Vemos como Arthur Dent Y Ford Perfect Entran a la nave Con el presidente Y con Trisha Macmillan Y con Marvin Que es un androide Que en la versión De la película Es genial Porque le da voz El gran Severus Snape No, no recuerdo El nombre del actor Pero el actor Que es el Severus Snape Es el que le da voz Al robot Marvin Que es un robot Depresivo Que es un robot Que está muy deprimido Y que odia la vida Y todo eso Porque él es una Un experimento De darle personalidad A los robots Pero pues es un experimento Que aparentemente No tuvo gran 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 eco En la galaxia Y entonces Él es el único De los robots Que tiene pues una Traza de personalidad Y la traza de personalidad Que tiene Pues es una traza De depresión De tristeza Y entonces Vamos viendo Como Empiezan a conocerse Y se presenta El presidente Y resulta que El presidente Safford Es muy amigo De 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 Ford Prefect Y resulta Que Trisha La chica Que es la asistente Del presidente Trisha Macmillan Es una conocida De Arthur Dent Se conocieron En una fiesta Algunos años antes Y Trisha Lo despreció Por irse Con el Presidente Que entonces Estaba Pues disfrazado De humano Y entonces Resulta que todos Se conocen Y que el presidente Pues les da la bienvenida Lo recibe en la nave Y les dice que Se encuentran En un planeta Que se llama Slatir Slatir Que arriba lo pongo Que es un planeta Que hace miles de años Se dedicaba Era un Era un planeta Que era una empresa Que todo Todo el planeta Era una empresa Y se dedicaba A ser planetas Es decir Ellos tenían la tecnología Para crear Planetas Y entonces El presidente Quiere ir ahí Porque él Se imagina Que hay en ese lugar Grandes tesoros Y hay algún secreto De por qué De repente Esa civilización O esa empresa Dejó de hacer planetas Y entonces Ahí Nos narran Un poco de Arthur Dent Le dice a Trisha Que los bogones Destruyeron la tierra Y pues Trisha Se siente triste Y al mismo tiempo Arthur Dent Es como el único momento Que le dan de paz Para como que Hacerse a la idea De que el planeta Tierra Ya no existe Entonces Trisha Le dice que Cuando ella Se fue del planeta Cuando Zafot La invitó A ser su asistente Lo único Que se pudo llevar Del planeta Fueron dos ratones Entonces ahí Ahí tiene ella A sus ratones En una jaula Y Arthur Dent Se da cuenta Y Trisha Se da cuenta Que ellos cuatro Son los únicos seres Terrestres Que existen En la galaxia Entonces bueno Pues ya Se van Al planeta Llegan a este Planeta Por fin Que es un planeta Legendario Incluso en la galaxia Con tanta información Y con tanto Conocimiento Resulta que el planeta Es legendario Y todo el mundo Dicen no ese planeta No existió Que era un planeta Que era súper Rico Imagínate la capacidad De crear planetas Cualquiera podía ir Y decir Ah quiero un planeta En el que Llueva Miel Y que haya Playas Que haya solamente Playas hermosas Y que todo El clima sea perfecto Siempre O que las Las montañas Sean de oro Y que los cielos Sean morados O sea Es decir Hacían Planetas a la carta Imagínate el poder Y la tecnología Que tenía Que tenía Esa civilización Por eso Es que El presidente Quiere De hecho Le dice Le confiesa A Ford Que se volvió Presidente Precisamente Para encontrar Ese Para tener acceso A esa nave Y para encontrar Ese planeta Entonces llegan A ese planeta Y pues Ellos tres El presidente Tricia Y Ford Entran al planeta Mientras que Bueno Van a entrar al planeta Primero Y el planeta Los amenaza Con destruirlos Con Con Bombas Y con Otras cosas Y como el presidente No les cree Pues al final Si les lanzan Las bombas Pero El buen Arthur Dent Alcanza A Activar De nuevo La máquina De esta Nave Que provoca Improbabilidades Entonces Esta máquina Para volver a funcionar Pues vuelve a provocar Improbabilidades Y en esta ocasión La improbabilidad Que provoca Es que ellos Se salven Que Improbabilidad Convierte las bombas Una la convierte En una maceta Les lanzan dos bombas Una la convierte En una maceta Con una planta Y la otra La convierte En una Ballena gigante Entonces pues ya Las bombas No les dan Caen al suelo En el planeta La ballena muere Porque pues cayó De una altura Muy alta La planta se rompe Y pues ya están En el planeta Que quería visitar Zafot Bibbulbrox El presidente Y ellos entran Él Arthur Prefect No Ford Prefect Y Risha Entran Mientras Que afuera Se quedan cuidando Arthur Dent Y el Y el Androide Marvin Entonces entran Y de repente El planeta Se activa Como que el planeta Pues vuelve a adquirir Vida Y una Una de las De las personas Prostetic Bogonjolz Acá arriba Les pongo el nombre Que es uno De los Diseñadores De planetas Que vivía ahí Despierta Y al despertar Atrapa Al presidente A Tricia Y a Ford Y Como que empieza Empieza a ver Como que Ah pues entramos Como que en millones Miles de años De Stasis Les explica Que pues ya El negocio De crear planetas Ya no era tan interesante Porque la galaxia entera Se había quedado Como sin capacidad De pagar Es decir Su tecnología Se había vuelto Tan cara Tan 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 cara Tan exclusiva Que ya nadie Podía pagar Sus servicios Entonces Aunque muchos Querían planetas Pues nadie Los podía pagar Entonces decidieron Que se iban a Poner en Stasis Unos miles de años Hasta que la economía De la galaxia Mejorara Y ellos pudieran Pues ya Volver a su negocio Que era La La venta De planetas Y pues ya Resulta que los encierra Y les dice Bueno pues Vamos a ver Que hacemos con ustedes Mientras recupero A mis demás amigos Pero pues en ese momento La policía galáctica Que pues Se había preocupado Por las cosas que hizo Por mucho que sea presidente Pues no se puede robar Una Una nave espacial Y menos Con esa tecnología Que es la única Pues llegan Estos Llegan estos Policías intergalácticos Y entran Al planeta Aparentemente Entran al planeta Y empiezan a amenazar Con que los van a Con que los van a Asesinar Estos policías galácticos También son bogones Y también son Son monstruos terribles Que los van a matar Y resulta que pues En la pelea Y en todo eso Cuando están a punto Ya de matarlos Sale Se oye una gran explosión Afuera Y la nave De los policías Se destruye Aparentemente Se autodestruyó Y entonces Se vuelven a reencontrar Resulta que Marvin El robot Estuvo conversando Con la nave Y la deprimió tanto Que pues la nave Decidió autodestruirse Entonces la nave Se autodestruye Y Los Los policías Al final Ya los abaten El presidente Y Ford Prefect Los abaten Y pues se reencuentran Prostenic Se reencuentra Con Bueno Este habitante De este planeta Se reencuentra Con Se encuentra Con Artur Y lo reconoce Se da cuenta Que es un terrestre Y le dice Que haces aquí Pues no debería haber terrestres Fuera de su planeta Y ya le explica Que la tierra Fue destruida Para construir Una 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 carretera Galáctica Y entonces El Este alienígena Se pone muy mal Se enoja Y le explica Que la tierra No debía ser destruida O no podía ser destruida Y le empieza a narrar Que el último planeta Que crearon ellos Antes de ponerse a dormir Fue No era un planeta Era una computadora Ellos crearon Ellos crearon una computadora Que se llamaba Pensamiento Profundo Que era la computadora Más poderosa De toda la galaxia Y Esta computadora Le pidieron Ellos le pidieron Que les contestara Una pregunta ¿Cuál era La razón De la existencia? ¿Cuál era La La Sí La razón De la existencia? Y le hicieron Varias preguntas Así trascendentales Y la computadora No les podía responder Les decía No puedo No tengo la suficiente Capacidad de cómputo Para obtener esa información O para darles esa respuesta Y entonces le preguntaban ¿Pero Es posible Crear una computadora Que nos dé esa respuesta? Y les decía Sí Sí es posible Dice ¿Pero cómo es posible Si tú eres la computadora Más poderosa? Dice Sí Soy la computadora Más poderosa Pero hay un Se puede crear una computadora Más poderosa que yo Y esa computadora Más poderosa Les puede dar esa respuesta Y entonces Unos seres intergalácticos Acuden con estos personajes Y les piden Que creen esta computadora Pues resulta que la computadora No es Un monitor Con un teclado Y un ratón Sino que la computadora Que describe El pensamiento profundo Es un planeta entero Y que ese planeta Todo el planeta Y todos los seres Que viven en él Son una computadora Y que esa computadora Es la única Que va a dar respuesta A esas preguntas Trascendentales Y resulta Que pues Esa computadora Era el planeta Tierra Y que todos Y cada uno De los humanos Y de los seres Que vivían en mi planeta Eran parte De esa computadora Y que los bogones Destruyeron la Tierra Cinco minutos antes De que se pudiera Hacer el cálculo Del cómputo Para describir La respuesta Para obtener Estas respuestas Trascendentales Es decir Que se necesitaba Cierto tiempo Para obtener Estas respuestas Trascendentales Y que no se alcanzó Ese tiempo Porque faltaron Cinco minutos Para que la destruyeran Los bogones Y entonces Ya están en el planeta Y Artur Le dice Bueno entonces Que podemos hacer Y dice él Pues nosotros Tendríamos que crear Un nuevo planeta Una nueva Tierra Y tener que esperar Otros miles De millones De años Para que la Tierra Creciera lo suficiente Y la computadora Se vuelva lo suficientemente Poderosa Para responder La pregunta Dice pero Necesitamos Ir con nuestros clientes Que los pidieron La computadora En primer lugar Para ver Que pasa con ellos Y resulta Que los clientes Eran una raza Galáctica alienígena Que son los ratones Y que bueno Bueno se expresan Como ratones Su forma física Es la de un ratón En nuestra galaxia Pero en realidad Son seres Pues de otra dimensión Que quieren Estar respuestas Y entonces Resulta que pues Les dice Pero nosotros No podemos comunicarnos Con ellos Porque no sabemos Porque precisamente Ellos se mudaron A la Tierra En forma de ratones Para poder ser Los primeros En obtener esta respuesta Y bueno Ya les dice Trisha Ah pues no hay problema Yo tengo un par de ratones Entonces llevan A los dos ratones Que se llaman Benji y Jerry Y resulta que los ratones Al ver a este alienígena Recuperan Bueno no recuperan Como que Readquieren Su forma de hablar Y le dicen Al extraterrestre Oye tienes que Crearnos una nueva Tierra Porque necesitamos Esas respuestas Y le dicen No pues no voy a tardar Tanto Y que miren Que fue un proceso Muy complicado Y aún así Tendrían que esperar Los millones de años Que va a tardar El cómputo Para obtener su respuesta Y los ratones dicen No 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 Nosotros ya tenían Ya teníamos Nuestro tiempo Y tenemos que ir con Tenemos que irnos Con nuestra A nuestro planeta A nuestra dimensión Ya Y por eso Pues necesitamos irnos ya Entonces le dicen Bueno Lo que podemos hacer Es que Aquí está Artur Dent Y que él es de la Tierra Y Trisha McMillan Y ambos son de la Tierra Entonces Ellos son parte De esta computadora Entonces muy probablemente Parte de la respuesta Este dentro de ellos Entonces los ratones Dicen Ah bueno entonces Lo que podemos hacer Es tomar su cerebro Y buscar dentro De su cerebro Algo de la respuesta Y ellos cuando les dicen No 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 pueden matar A Artur Dent Y a Trisha McMillan Solo para obtener Una respuesta Y ahí se ponen A pensar A pensar A pensar Y al final Le dicen a los ratones Pues digan Que el Que la Que la 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 razón De la vida O de la existencia Es un número Y él dice 52 Dice no Como 52 Eso no tiene Ninguna lógica Dice bueno 42 Y los ratones Se van así como Bueno está bien Tienen razón Vamos a decirle A nuestra gente Que la razón De la existencia Es 42 O 52 No me acuerdo Es un número Entonces se van Los ratones Y Se van los ratones Porque ya tienen Su respuesta Y ya no les importa Recrear la tierra A pesar de que Artur Dent Era lo que él creería En un principio Y en algún momento De la novela Se plantea que es posible Recrear la tierra Si el experimento Fuera Fuera necesario Que se rehiciera Porque se requiere Esa respuesta Y al final De la novela Pues eso pasa Resulta que No se recrea la tierra Que Trisha y Artur Se quedan como los únicos Seres terrestres Que existen En toda la galaxia Y Que Ellos están En una nave Que es buscada Por el ejército La policía galáctica Y que el presidente Tiene más misterios Que resolver Puesto que el planeta Si tiene dueños Él pensaba Llegar a un planeta Abandonado O algo así Que solamente Iba a encontrar El dinero Pero pues resulta Que no Que No hay dinero No hay nada Y entonces Tienen que ir En la nave Y al final De la novela El buen presidente Les dice Les dice a todos Oigan que tal Si vamos al restaurante Del fin del mundo A comer algo Pues ya que Tenemos tiempo Y Tenemos mucho tiempo Y cosas que hacer Y entonces Se van Al restaurante Del fin del mundo A buscar Algo de comer Mientras Arthur Dent Se pone a revisar La guía Del autoestopista Galáctico Pues ya que ahora Aparentemente Esta será su vida Ir viajando Y ser un autoestopista Galáctico Con su amigo Ford Perfect Y pues esa es la novela Es una novela divertida Si Pero también Es un humor Es humor inglés Es decir No es un humor hilarante Y de repente Los temas Si son tratados Como que No con Si no No es clarkeano Ni es Ni es como Philip Cady Que es muy Muy serio No 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 Los temas son tratados De manera muy relajada Pero si es un humor No muy asequible No es No es Un humor de Ja ja Y que divertido Y chiste tras chiste Tras chiste Es una sátira Muy interesante Y tiene todos los elementos De la ciencia ficción Los robots Que hablan Las naves espaciales El viaje interdimensional La ciencia ficción No es muy dura Es una ciencia ficción Más bien blanda Pero precisamente Así es Es la burla De la ciencia ficción Moderna Tiene todos los clichés De la ciencia ficción Llevados al absurdo Es una novela De absurdos Es una novela En la cual Se hablan de absurdos Y ese nivel De absurdo Es el que Quiere reflejar Es el que nos quiere dar Douglas Adams Douglas Adams Nos quiere dar Este nivel de absurdo En la novela Y nos quiere dejar Si bien lo logra En algún nivel Si nos deja Un mensaje positivo Si nos deja Como que Ah bueno Por lo menos vivieron Por lo menos Están vivos Si Arthur Dent Como que tiene Confianza en que La vida no va a ser Tan mala Aunque Todo el universo Toda la tierra Haya muerto Y todas las personas En él hayan muerto También al final Arthur Dent se da cuenta Que pues él no era La persona más normal Y que Pues a lo mejor Lo que le depara El destino No es tan terrible Entonces yo creo Que el mensaje Es muy interesante Insisto Es una comedia No es una comedia Hilarante No es para Carcajearse Totalmente Pero es una novela Bien interesante No es una novela Muy larga El libro parece muy largo Pero en realidad Este libro Que yo tengo Es Son varias Son tres Tres Bueno Son dos narraciones De De Douglas Adams Son tres narraciones Tres de los seis libros De Douglas Adams Y Trae un Un buen trabajo Acerca de lo que fue La novela La película Su desarrollo La producción Todo eso Entonces Este es un libro Muy interesante Yo conseguí esta versión Trae Guía del Autostopista Galáctico El restaurante Del fin del mundo La vida El universo Y todo lo demás Las tres primeras partes Del seis Y Trae también Un apartado Muy importante De la vida De Douglas Adams Lo de la película La producción Y todo esto Una novela Bien interesante Humor británico A todo lo que da Pero Yo creo que Un Debe ser Un Debes leerlo Si te gusta La ciencia ficción De repente Si eres muy serio Con la ciencia ficción Si te tomas muy en serio La ciencia ficción A lo mejor No es la mejor novela Para leer Porque Douglas Adams No es No es sagrado O sea Toma la ciencia ficción Y Te agarra todos los clichés Y los embarran en tu cara Es decir Se burla de la ciencia ficción De manera descarada Entonces Si ves la ciencia ficción Como algo sagrado E intocable Y Que no debe ser profanado No es para ti el libro Pero Si estás Buscando una manera De ver la ciencia ficción Desde una perspectiva Fresca y diferente Este libro Es el siguiente Que debe estar En tu lista Yo lo recomiendo Y Pues Mientras Terminamos De salvar a la galaxia De estos Malditos alienígenas De estos Malditos alienígenas Yo los dejo Leyendo Douglas Adams Y Pues Que más Que la guía De la autoestopista galáctica Un clásico En todas En toda dimensión Y en todo conocimiento Bueno Te agradezco Haberte quedado A todo el video Si Te gustó Dame un like Regálame un comentario Lo que sea Es bueno Se acepta Lo recibo bien Comparte el video Con tus amigos Déjanos un comentario Que novelas Te gustaría que leyéramos Que libros Te gustaría que revisáramos Que videojuegos Te gustaría que jugáramos A lo mejor No es tan divertido Verme perder Y perder Y perder Pero Vamos Podemos Usar Ver otros juegos Ver otros libros El mundo de la literatura Es muy grande Y de los juegos Crece cada día más Lo que gusten Aquí estamos Nos vemos Ahora si Verán malditos Adiós